El proyecto de factibilidad para la restauración impuesta en servicio de la infraestructura educativa del colegio Pedro Abel Labarte se encuentra en manos del gobierno regional que debe aprobar el proyecto de inversión. Bueno, en este mes ya la empresa hizo entrega al gobierno regional del proyecto de factibilidad. Es decir que en estos días ya el gobierno regional debe dar la aprobación de este proyecto y de ser así, bueno, exigimos al gobernador la continuación de la última etapa del proyecto que es ya el proyecto, el PIB, la elaboración del proyecto de inversión pública. Hago el llamado a las autoridades del gobierno regional para que lo más antes posible pueda ya seguirse con la última etapa del proyecto. Es la oficina de preinversión y de infraestructura quien debe dar el visto bueno para que se continúe con la siguiente etapa que es la inversión para este anhelado proyecto educativo. Depende de que se apruebe, se apruebe, se dé el visto bueno en el gobierno regional y a partir de ahí se convoque ya la siguiente etapa que corresponde a los proyectos de inversión pública. ¿Se estiman en qué tiempo estará listo eso? Todo depende del gobierno regional. Si ellos dicen ya está aprobado y lo convocamos inmediatamente a buena hora, depende de ellos. ¿Confían que el gobernador tenga interés por este tema? Bueno, hemos conversado con el gerente de educación, esperamos, como les repito, primeramente tener el resultado ya aprobado de la oficina de preinversión. Una vez que la oficina de preinversión y la oficina de infraestructura apruebe el proyecto correspondiente, entonces iremos al gobierno regional para la continuación de la siguiente fase del proyecto. Para el director del plantel, Juan Carlos Calle Oldemar, el proyecto comprende demoler la parte de la calle Tacna y restaurar la parte patrimonial, así como el funcionamiento de aulas y talleres modernos en el local de Pimentel.